¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos de la temporada 6 Fortnite. Ese desafío nos dice que investiguemos la anomalía que se encuentra en albercas adormecidas. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío de una vez. Bueno, como dice el desafío, hay que venir a albercas adormecidas. Pero vamos a venir en especial a esta casa, a la casa número 2 de albercas adormecidas. Les dejo la ubicación en el mapa para que sepan dónde es. Es aquí, la casa amarilla. Y cuando nosotros venimos a la casa amarilla vamos a tener que ir hacia el sótano. Como ven, nos encontramos la mariposa de Jonsi. Entonces bajamos y a través de esta pared, entonces hay que romperla. Una vez que nosotros rompemos la pared, vamos a encontrar esto. Esa es la anomalía. Para resolverlo tenemos que activar las joyas en un orden. El orden va a ser el siguiente. Primero esta. Luego esta. Luego esta. Parece ser que mi compa las está activando. Amigo, déjame activarlas, porfas. Amigo, amigo, amigo. A ver. Ahí están. Luego es esta. Y al final esta. Ahí está. Entonces, una vez que hacemos ese orden, tenemos que interactuar. Interactuamos. Y ahí está el desafío completado. Con eso conseguiremos un nuevo estilo para nuestro queridísimo Jonsi. Amigos, un desafío bastante sencillo. Ahí tienen el orden para hacerlo. Ya saben que si este video es de su ayuda, lo pueden compartir con sus amigos. Para que así también puedan resolver todos estos desafíos. En el canal vamos a tener todos los desafíos. Monedas de experiencia, los NPC, los pescados, como hacer todo de esta temporada. Así que quédense atentos a este canal. Que vamos a tener todos los desafíos. Ahora sí, amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.